... Usón es conocido por la novela Arauría del Agua. Como era un caballero que detestaba el mal y defendía la justicia, se convirtió en un personaje regentario en China. La anécdota de que matara a un tigre con sus propias manos en el monte Jinyangang, cosa aún de más popularidad. Pero, ¿por qué el escritor erigió el monte Jinyangang como lugar donde se mató el tigre? ¿Tiene algún fundamento histórico? Yangu se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Liaochang, al oeste de la provincia de Shandong. Es una capital distrital con una historia de mil años. Además del monte Jinyangang, hay muchos lugares relacionados con Arauría del Agua. ¿Por qué el escritor Shin Ai-an describió en su novela tan detalladamente Yangu? ¿Cómo logró conocer este lugar? Hay varias versiones sobre la historia de que Usong matara al tigre, según los especialistas de Arauría del Agua. Un vino delicioso destilado con un método antiguo parece que puede ser la grave para destilar este enigma. En Arauría del Agua, Usong bebió de golpe 18 cuencos de vino delicioso. Es precisamente un producto autóctono de Yangu. Quédense con nosotros en Así es China. En la zona de Yangu es muy popular una narración lírica de Shandong. Cualquier aldeano con el que nos tropezamos puede representarla con gran alegría. Les gusta en especial esta anécdota. Usong es conocido por la novela A la orilla del agua, como era un caballero que detestaba el mal y defendía la justicia, se convirtió en un personaje legendario. La anécdota de que matara a un tigre con sus propias manos en el monte Jin Yang Kang goza aún de más popularidad. Pero, ¿por qué Shina Yang eligió el monte Jin Yang Kang como lugar donde se mató el tigre a la orilla del agua? ¿Sólo se trata de una inspiración literaria o tiene algún fundamento histórico? Con estas preguntas llegamos al monte Jin Yang Kang de Yangu en Shandong. Todos estos ancianos dicen que fue un hecho real el que Usong, matar al tigre, lo que nos extraña mucho. ¿Acaso no fue una invención del autor la anécdota sobre la muerte del tigre que se ha transmitido de generación en generación en la novela A la orilla del agua? Algo que ocurrió después nos sorprendió aún más. El monte Jin Yang Kang no es un monte, solo una duna muy baja. Según los lugareños pertenece a la planicie del oeste de Shandong, que es llana en un radio de varios kilómetros cuadrados. El tigre conocido por todos es un animal típico de los bosques montañosos, ya que deben contar con estos ecosistemas para subsistir. Entonces, ¿por qué los ancianos dicen que el que Usong matara al tigre fue real? ¿Había tigres en el monte Jin Yang Kang? Se dice que en la zona de Shouyang, de Yangkú, era muy popular este canto del río amarillo. ¿Había tigres en la zona de Shouyang, de Yangkú? A lo largo de la historia, en el curso inferior del río amarillo, hubo inundaciones en más de mil ocasiones, y cada año antes de llegar las crecidas, se debía consolidar el dique. Durante las reparaciones, tanto apilar y transportar la tierra como allanarla, dependían de este canto rítmico con letras sencillas con el que se coordinaban los movimientos. El canto del pisoteo del dique del río amarillo estaba impregnado de una historia peculiar, y precisamente por los cambios del cauce del río amarillo, en el monte Jin Yang Kang de hoy, se contempla un paisaje diametralmente diferente a la de la historia. El monte Jin Yang Kang de hoy era posiblemente una colina alta en la planicie del oeste de Shandong, incluso hay quien piensa que estaba conectada con la montaña Taishan cubierto por un gran bosque. Alta montaña poblada de malezas y arbustos, el Jin Yang Kang de aquel entonces tal vez contaba con las condiciones básicas para la supervivencia de los tigres. Hu Sun tenía una destacada destreza para las artes marciales, y una elevada moral como para golpear embriagado a Jiang Mengsheng. Algunos comentan que tenía un gran valor por su dominio de las artes marciales. Otros dicen que fue al monte al saber que el tigre estaba allí. Pero en realidad, antes de subir al monte, Hu Sun no sabía que existía un tigre. Cuando bebía en la taberna, no creyó lo que le había advertido en varias ocasiones el camarero, y no sabía que había un tigre antes de ver el anuncio del yamen del distrito de Yangku a la puerta del templo del dios de la montaña. Si es que ese templo que se menciona en la novela no fuera una hipótesis. Deello a la montaña . a partir de T Neke, es el de T Neukamá de Lerjus. Casi es el de T Neukamá, que en T Neukamá en un gran árbol, a Jerusalem se maltrató. He creado un sueño. Es una pobreza. También es un pueblo de T Neukamá. Sí, es un pueblo de T Neukamá. Esto es siempre escrito en occidente, se llaman a lo de T Neukamá. Los cambios topográficos del monte Jin Yang Kang y la aparición de estas pistas sobre el templo del dios de la montaña prueban que la anécdota sobre Wu Sun no fue ficticia. ¡Suscríbete al canal! Yang Ku se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Liao Chen, al oeste de la provincia de Shandong. Es una capital distrital con una historia de mil años. Además del monte Jin Yang Kang, hay muchos lugares relacionados con a la orilla del agua. Este edificio adquirió su nombre por los leones de piedra delante de su puerta. El edificio de los leones fue un gran restaurante al lado del puente de los leones donde Wu Sun mató a Ximen Chin. El edificio adquirió su nombre de los leones de la ciudad, cuando Wu Sun se hizo famoso por haber matado al tigre fue invitado a la capital distrital arropado por los aldeanos y se le nombró al guacil jefe. La novela describe muy vívidamente la calle de piedra violeta de Yang Ku. En esta calle había tiendas de papel, talleres de platería y una farmacia abierta por Ximen Chin. En Yang Ku existe de veras una calle de piedra violeta. Se dice que un jefe del distrito de la dinastía Son del Norte reunió fondos para construir el camino y que los pobladores respondieron activamente. En menos de un mes se culminó la obra. Esa misma noche cayó del cielo una piedra purpúrea y la gente dijo que su aparición era un buen agurio, por lo que se llamó calle de la piedra purpúrea. Pero ¿por qué varios lugares reales fueron incluidos por Xina Yang en su A la orilla del agua? Como natural de Yang Su no había estado en Yang Ku, pero lo describió muy detalladamente. ¿Cómo logró conocer estos lugares y sus costumbres? ¿Fueron producto de su imaginación todos los detalles de la novela? En la primavera de 2011, en el proyecto de desarrollo del pueblo Xiji de Yang Ku, se excavaron algunos peldaños antiguos. Ese pueblo antiguo se llamaba Mao Zedong durante la dinastía Tang. Cuando se abrió el gran canal que atravesaba el casco urbano, se construyeron muelles para el transporte fluvial, como este muelle contaba con siete peldaños, el pueblo cambió su nombre por Xiji. Las historias descritas en A la orilla del agua ocurrieron durante la dinastía Song, pero la economía de Yang Ku no estaba tan desarrollada en esa época, y no era tan próspero como se decía en la novela. La auténtica prosperidad de Yang Ku empezó en las postrimerías de la dinastía Yuan y a principios de la dinastía Ming, el periodo en el que salió a la luz a la orilla del agua. Entonces, ¿qué similitudes existían entre estos dos periodos? Hoy en día ya no se puede percibir el bullicio que había durante las dinastías Ming y Qing alrededor del muelle. Solo algunos ancianos están charlando o jugando al ajedrez en la calle. El gran canal en Yang Ku se encuentra al este de la capital del distrito. Fue excavado en 1289 para comunicar el río Jiyou en Jining en el curso superior y el río Weihe en Linqin en el curso inferior. El emperador Shih Tzu de la dinastía Yuan le dio el nombre del río Huetong. Todo el trayecto del gran canal era navegable y se convirtió en la ruta fluvial dorada norte-sur que comunicaba con los cinco principales ríos, Huaihe, Amarillo, Huaihe, Jiangze y Jiangton. Debido a que el caudal del río era insuficiente, el gran canal tenía un cauce elevado en el sur y bajo en el norte. Se construyeron con puertas hacia arriba y hacia abajo en los tres muelles de Jiangqiu, Achen y Qiyi para regular el nivel del agua y asegurar la fluida navegación de los barcos. Hoy en día se conserva una piedra muy especial en Yangqiu. Al ponerse en marcha el gran canal, Yangqiu no solo logró un despegue económico, sino que aumentó su fama. Además, Xin Aiyang leyó un toque artístico al Yangqiu de este periodo y lo incluyó en A la orilla del agua. En aquel entonces la compraventa de ingredientes medicinales entre el norte y el sur se concentraba en Yangqiu, donde algunos se enriquecieron. Se dice que se tomó a Ximenqin como prototipo. Después de matar al tigre, Usun vino a la capital del distrito de Yangqiu y tropezó con Uta, su hermano mayor que vendía chuipín, unos panecillos cocidos a vapor. Muchas personas han venido adivinando qué es el chuipín que vendía Uta. En la feria de Yangqiu vemos algo muy especial. Gracias por ver el video. Se coloca la torta horneada en el dorso de la mano y luego se pone en el horno. Por eso se llama torta horneada con el reverso de la mano. Según la dueña del puesto, la torta horneada de esta forma será aromática y crujiente. Es muy popular en esta zona. Se pueden vender centenares en un día. Alguien dice que posiblemente era el chuipín que vendía Uta en aquel entonces. Buenas tardes. Por favor. Yct. Buenas tardes. Buenas tardes. No. Pero no. Hay varias versiones sobre la historia de que Usun matara al tigre según los especialistas de A la Orilla del Agua. Un vino delicioso destilado con un método antiguo parece que puede ser la clave para descifrar este ritmo. En A la Orilla del Agua, Usun bebió de golpe 18 cuencos de vino delicioso. Es precisamente un producto autóctono de Yancú. La tradición de destilar vino en Yancú fue ampliamente divulgada. Llegó a su apogeo en las dinastías Ming y Qing. Incluso hubo un dicho en el sentido de que todas las familias destilaban vino y que cada casa despedía su aroma. La tradición de Yancú fue amplificada en el ámbro de Yancú. Un refrán dice, el vino aviva el valor del héroe. Al beber de golpe 18 cuencos de vino delicioso, a Usun, que estaba versado en artes marciales, le aportó un ímpetu especial que le valió el capítulo más espléndido de A la Orilla del Agua. La tradición de Yancú fue amplificada en el ámbro de Yancú en el ámbro de Yancú. En la zona de Yancú se veneran las artes marciales desde la antigüedad. Y hasta hoy en día muchas personas practican algunos trucos antiguos de boxeo chino. Gracias a nosotros. rescuencias, a través de la antigüedad de Yancú fue amplificada en el ámbro de Yancú. En la antigüedad de Hacienda de Hacienda de Yancú, a través de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda de Hacienda, Este es un fragmento de la teleserie A la orilla del agua Usun con su gran destreza en artes marciales Tropezó con el tigre en un sendero del monte Jin Yang Kang La rivalidad entre el ser humano y el rey de los animales Es el capítulo más espectacular de esta historia Entonces, ¿ocurrió realmente esta anécdota que fue descrita tan detalladamente? En la década de los años 80 del siglo pasado Un campesino escabó una lápida con una inscripción que añadió un nuevo dato a esta historia Se ven en la lápida cinco caracteres Lugar donde Usun mató al tigre Los lugareños invitaron al especialista en inscripciones Yufu Kang para que verificara esta lápida Al final confirmó que fue grabada durante la dinastía En el caso de los años 80 del siglo En el caso de los años 80 del siglo Lugar en el siglo XX La historia de la historia de la historia de la historia que Wu Sun matara al tigre no fue una anécdota ficticia de Xi Nayang. El hecho de que el héroe matara al tigre en Yangtú ya era muy popular a principios de la dinastía Song del Sur. Tal vez porque Wu Sun era muy afamado en aquel entonces por haber matado al tigre. Tal vez porque Xi Nayang le gustaba mucho esta historia, decidió incluirla cuando escribía a la orilla del agua. En Shandong muchos cantos y narraciones toman la historia de Wu Sun como tema principal y la anécdota de Wu Sun mató al tigre es la más popular. El héroe matara al tigre. Xi Nayang应该是社会经历非常豐富的一个人. 他既听过民间传说也听过说书. 但是他有文化也度过很多书. 他最后把这资料应该是集合到一起. 他在写的过程当中他肯定是以民间传说为基督. 加上了个人的想象. 所以说他就把 Wu Sun matando al tigre ha gustado tanto desde la antigüedad que enorgullece a los lugareños de Yangcú, no solo porque se trata de un hecho real, sino porque ocurrió en el monte Yin Yang Kang. Para honrar a este héroe que mató al tigre, los lugareños construyeron el templo de Wu Sun. Tal vez la caballerosidad y el sentido de la justicia de Wu Sun son las dos virtudes más reconocidas por los lugareños de Yangcú. El 18 de junio de 2011 se celebró en la fecha fijada la fiesta cultural de Alabrilla del Agua del distrito de Yangcú. Los lugareños tocaron la suona y batieron gongs y tambores para expresar su respeto por este personaje legendario. Aunque ya estamos lejos de esos tiempos, la historia del héroe que matara al tigre sigue transmitiéndose de generación en generación en esta tierra. Música Gracias por ver el video.